Les voy a enseñar a tocar Fiel, una de nuestras canciones de su presencia. Dice así. Pues esa es la introducción, y es con Do sostenido menor, hacemos esto. ¿Sí? Y jugamos aquí con la percusión de la guitarra. Luego hacemos La, Arpegio, Mi, Si y Figura. Esa figura es... ¿Sí? Y la estrofa es... Señor, eterno e incomparable. Tu misericordia me alcanzó. Creo en ti, oh Dios. El precoro dice... Y ahora... La... Do sostenido menor... La... Corte en do sostenido menor... Sí... La... La... Fiel... Tú eres fiel... Tú eres fiel... Eres real en mí... Los acordes que estoy usando aquí son... Mi... Fa sostenido menor... Sol... Perdón... Mi con bajo en sol sostenido... Y la... La otra parte es... Bajo la lluvia, entonces... Bajo la lluvia... Fa sostenido menor... Sol sostenido menor... Do sostenido menor... Fa sostenido con bajo en la sostenido... Volvemos a empezar la vuelta... Fiel... Tu ser... Y... Fiel... Fiel... Tú eres fiel... Fiel... El coro pues es... La... Do sostenido menor... Y sí... Eres real en... Puedo confiar en ti Alzo mis manos Voy a creer Bendiciones